¡Eh! ¡Anda volví! ¡Acá está chichada! Estamos con Ricardo Calvo Barrasso, la síndico del Club Atlético Colón. Acaba de salir de la audiencia creyente. Ricardo, contanos un poco qué fue lo que pasó acá adentro en estas tres horas. Bueno, estas largas horas de audiencia, bueno, se oyó, como dice el dicho, a las partes. Se hizo un planteo de nulidad de la notificación por parte, por supuesto, de la defensa chicanera de Germán Lerche. Obviamente que nosotros rechazamos la nulidad porque plantearon que no estaban debidamente notificados. Al concurrir y hacer un desarrollo como que hizo el abogado defensor, evidentemente tenía conocimiento, subsanó el error supuesto de la justicia en la notificación con la comparencia. Así que nosotros planteamos un rechazo de esa nulidad, con costas a cargo de ellos. Y, bueno, la mayoría de los defensores no se opusieron a que Colón fuera creyente. El único que se opuso es la defensa del Lerche, con más la defensa de Pradolini y Marcelo Maglianessi. La verdad que no se puede entender por qué se oponen a que Colón pueda participar. Quizás tengamos alguna información que no les conviene que se incorpore el expediente. Pero de todas maneras, pase lo que pase, que se va a resolver el día lunes a las 9 de la mañana. Después pasa un corte intermedio para resolver estos días lunes. Colón va a seguir aportando pruebas, como viene siéndolo desde hace rato. Yo aclaro, porque hay algunos que nos dicen que no hemos hecho demasiado, pero hemos acompañado nada más y nada menos que la base por la cual el proceso penal sigue adelante. Que es la investigación de la comisión sumarial de la que fui parte, con más los resultados de la comisión investigadora. ¿Ustedes acuerdan que hay de esa asamblea de rechazo de la memoria y balance, que se constituyó una comisión investigadora de cinco miembros? Pero bueno, todo eso, más las testimoniales que se están desarrollando actualmente, es la base y la prueba por la cual esta gente en este momento está siendo, si se quiere, perseguido penalmente. Perfecto. ¿Podríamos decir entonces que Colón sería el primer club del fútbol argentino en participar dentro de la audiencia creyente conjuntamente con la Fiscalía? Sería maravilloso que sea así, porque sería histórico realmente. Ojalá Dios ilumine a su señoría y creo que va a ser uno de los días más felices de mi vida. Muchas gracias, Ricardo.